Y como nos quedamos en el último capítulo Grabado a continuación del anterior Exactamente, vamos a centrarnos porque Vienen los lobos Vienen los lobos Y había que controlarles, a ver, no me acuerdo Por donde venían los lobos Pero, ojito cuidado, eh Ojito cuidado porque va a aparecer Una manada de lobos en cualquier momento De hecho podíamos poner incluso más cazadores A las afueras Exigencias satisfactorias, ha recibido su demanda Perfecto, tengo que hacer algo con la vida El cartel no, ya está, venga Listo, listo Vale, los lobos me van a hacer una escapechina Y ya también te lo digo Poco se habla de eso Vale Vamos, donde están los lobos ¿Dónde están los lobos? Suena pipi pero no sé de dónde hay lobos Vale, a ver Me suenan alarmitas en plan pipi A ver Ojo que buena, ojo que buena, eh Habéis visto Olololololol Vale, por aquí venían Vale, se han cargado a un par A tres Más cazadores necesito Más cazadores para que me tengan comida Pero bien, 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 bien La cosa es que venían por aquí los lobos Y les han parado Les han parado del tirón O sea que Perfecto Una atalaya por aquí Eh, como, como viene el tema A ver, sé que son muchas atalayas Me gustaría poner a lo mejor Vamos a poner una cabaña de cazadores Para que varíe un poco la cosa Ahí estamos Ah, así que has investigado Cazadores Sí, una cabaña de cazadores Para que a esta gente Les puran la vida Vale, vamos a ver Necesitan, por cierto No tengo para A ver En el tema de la industria Todavía no Vale, esto es todo esto Bien, pero Mi pregunta es Yo no tengo para hacer todavía La cabaña de mensajeros El aserradero, tío El aserradero Necesito investigar Explotación forestal Y la explotación forestal Está mucho más adelante ¿Dónde está la explotación forestal, macho? Porque hace que El hecho de menos esto Ni se sabe Bueno, estamos cerca de llegar Uy, ¿esto qué es? Estación de bomberos Vale, vale, vale Y el soplo de vida A ver Sopla Ah, soplado de vidrio Y el soplo de vida, Leo Madre mía, increíble Vale, bomba petrolífera Vale, ok, ok, ok Bueno, a ver Tenemos que aumentar La producción esta ¿Vale? Ya más o menos Hemos contenido Todo el proyecto Masaje ¿A qué es esta? Vale Está flipando Vale, tengo un buen Amplio Un buen rango aquí Para construir más de esto ¿Vale? Ya hemos Contenido La baja moralidad Que teníamos Y bueno Esto ya se puede quitar Y lo que vamos a hacer Es ampliar Esto de aquí ¿Vale? Porque a ver Madera no es que tenga mucho Pero evidentemente Como veis aquí Ladrillos Y los tablones No tengo nada almacenado Se requieren 38 Y la producción Es escasa ¿Vale? Y dado que no puedo Ampliar esto Vale Necesito construir Más ¿Vale? Para que Construyan mucho más Evidentemente A ver ¿Cómo va el tema De edificios Antes de ponerme Vale Cementerio Cabaña de ingenieros Hospital Cabaña de ingenieros Vale Me estoy fijando Cabaña de cazadores Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a irnos al uno Y vamos a ir viendo Que todos tengan Trabajadores metidos Al templo Le metemos otro más Que tengo muchos puntos Venga Celebrar Vale Vamos a gestionar esto Quieto No te vayas Vale Vale En la granja Meterme a los dos Eso eh La granja tiene que estar a tope Ojo Como celebramos Como celebramos Siempre en invierno Hombre Alegría Como si fuese navidad Lo mismo Vale Bien Entonces Por cierto Gente con criterio De diplomas Y demás ¿Cuántos tenemos? Vale Ya va habiendo gente Ya va habiendo gente ¿Vale? Porque para nuevas estructuras Necesitamos a gente Con estudios Recordamos ¿Vale? De hecho Vamos a poner por aquí Una escuela Que de hecho Las escuelas A ver Aquí no es Hospital Torre meteorológica Nada Aquí La gente Vale Ayuntamiento Escuela Ojo ¿He escuchado aquí Ataque de lobo? ¿He escuchado que viene aquí Un ataque de lobo? Espera 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 ¿He escuchado que viene Un ataque de lobo? Ojo ¿Viene un ataque de lobo? ¿Sabéis lo que es Un lobo espacial? Mira Mira ¡Uh! ¡Vamos! Esto se llama Caída libre de lobo Ahí estamos Esto es lo que le pasa A los lobitos Que vienen a atacarme Ahí Que le echundamos La pandereta Perfecto Muy bien Muy bien Bueno aquí ha habido El escarmio este Pero bueno Está bien la cosa Vale Por aquí puedo poner También un cementerio El cementerio es el que Nos está gastando Tanta madera ¿Vale? Dicho esto Que lo sepáis Es lo que toca Pero a ver Es que la vida es dura La vida es dura En Naglelandia Bien Vamos a ampliar esto Vamos a ampliar esto Porque tenemos que ampliarlo Necesitamos mucho más recursos No La producción no nos da Así que Vamos a meternos En el tema Productivo Vamos a meter Una más de piedra Vamos a poner Tal que Las de piedra Estas ¿No? Mira por aquí Una de piedra Y vamos a poner Una más De Madera Ahí Ya está ¿Vale? Una de cada una Pone por aquí Que tu civilización No está investigando nada Ya lo sé Pero no hay problema Porque no tengo prisa Porque Que avancen rápido El tema del hierro Lo bueno es que De momento Tenemos una buena producción No nos hace falta más La piedra Tenemos bastante De momento La madera es Lo que me preocupa Un poquito más Pero bueno De momento va bien la cosa Estamos gestionando Los recursos Para que las producciones Se hagan bien Y necesitamos ampliar Necesitamos ampliar Como si no hubiese un mañana Vale Por aquí Nuggets Cazadores Venga Tú Tú Y tú Vais a coger De los Son Los grandes No venga De los De los medianos ¿Por qué de los medianos? Por los lobos Vale Y trampas Vale De momento trampas No ponemos Ok Vale ¿Qué más tengo por aquí? Todo está gestionado Más o menos La comida ¿Vale? Porque seguimos aumentando Nuggets 170 Quiero poner más granjas ¿Quién está infectado? ¿Quién está infectado? A ver ¿Quién está infectado? Vale Más médicos Más médicos Necesitamos más médicos Hospital Hospital Ya pues hay varios ¿No? Vale Entonces lo que voy a necesitar Son más plantas medicinales Tengo 100 Bueno Vamos a poner Es que claro Si sigo poniendo Cosas entre medias No me va a dar Para poner Por ejemplo La estación de bomberos Y la de policía Y la de mensajeros Entonces claro La cosa se complica un poco Parques Los parques Los parques Los parques Vamos a poner Parque por aquí Vale Vale Sí, 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 sí Para comer Perfecto Y otro parquecito Aquí me cabe Es que tampoco quiero meterlo En huecos Vale Aquí hay piedra y piedra Con lo cual no me interesa ponerlo A ver Es un parque Braula tiene que entrar Ay Perfecto Un poquito más Ahí De vida Vegetal Ok Porque recordad Que es muy importante Tenemos un 122% De aire De oxígeno Que cada vez Nos baja un poquito más Pero va bien la cosa Vale Entonces Uh, si tengo esto parado Darle caña Hombre Vale Este es el comedor El comedor Venga Un trabajador Con estudios Y a otro Esto que es Es un poco precioso Una Una Que no se ponga malo Vale, vale, vale La cosa La cosa va bien La cosa va bien Se mantiene fresca Bunkers Voy a necesitar bunkers Esta es la de Sí, sí, sí Ok, ok Voy a necesitar Bunkers Bunkers ¿Cómo va el tema del agua En lo que viene a ser Nuestros respectivos lagos? Sobre todo en este Que es el que más me preocupa Vale Está al 99,7% Cosa que está Bastante bien El tema de la pesca Sí que quiero Mejorarlo Porque solo tengo aquí Pesca, ¿no? Vale Y este también Lo vas a mejorar Vale, es que ando Súper canino de eso Sí, 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 sí A ver, por aquí Tenemos Un comedor Venga Uno que es un poco Perezoso Y otro que no para De currar Para compensar Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Las cabañas de ingenieros Deberíamos de ampliarlas También todas Lo que pasa Que es eso Que me lío ampliar Ampliar Oye, por cierto Poco se habla De que no he buscado Todavía El este de montaña Que nos falta, eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con las construcciones? Ok 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 A autoasignar Perfecto Y aquí A autoasignar Ahí Así me gusta Mezcladitos Mezcladitos Vale, pues así Vamos a aumentar La producción Que quieras que no Se agradece Poco a poco, vale Sin pasarnos demasiado De hierro tenemos La piedra tenemos Es la madera Lo que más nos cuesta Recoger Así que vamos a hacer Un pequeño milagrito De maderita Maderita Tú que estás aquí ¿Tú que estás aquí tan bonita? ¿Sabéis cómo os digo? Ahí Y vamos a empezar A repoblar Esto me gasta 280 Pero mirad Mirad De 122% De 122% De 122% De 122% Ni tan mal Ni tan mal El tema de reforestar Yo siempre os aconsejo Que en vez de En vuestra zona Reforestéis Zonas donde No haya nadie O sea Esto es una aldea Y tal Perfecto Pues por ejemplo Por aquí ¿Por qué? Porque lo vais a Replantamos por aquí Por ejemplo ¿No? Pum 20 Y estos 20 Van a estar aquí siempre Salvo que venga Algún ague Despistado Y se lea a cortarlos La madre Algodón de azúcar Este es el que nos falta En zona montañosa Por supuesto Vámonos Vamos Para casa Vámonos Que lo tengo Otro logro desbloqueado En el día de hoy Si Atinamos Y es este el que nos falta A ver A ver A ver ¿Dónde están las granjas? Granjas Aquí ¿Será este el que nos falte? Mira Logro Sí, sí Aquí debajo mía Pone Logro desbloqueado Cultivador O sea que perfecto Perfectísimo Vale Ok Bueno pues oye Va bastante bien La cosa no Va bastante fluidilla Lo que no A ver Es que no No añaden a A la gente ¿O qué? Vale Ok 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 Vale 15 y 8 15 y 8 Vale estoy fijándome en esto 15 y 8 15 y 8 89 de hierbas Vale Granjas Tuca el momento de ampliar granjas Calzado Investigación completada Van ampliando ellos Sus cosillas Venga Dale a esto Dale a esto Dale a esto Dale a esto Y dale a eso Venga Seguir investigando ¿Cuándo va? Llega 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 la pregunta Y es ¿Qué tipo de energía Vamos a querer Ampliar? Vale Ya sabéis que Llegado al primer Trámite Tienes que elegir Qué tipo de energía Quieres para tu civilización Ya recordamos Que tenemos La eólica Que es a base De turbinas Tenemos Los generadores cinéticos Que es a base De que los Nuggets Trabajen en ellos Y luego tenemos Pues la energía La central eléctrica ¿No? Por así decirlo Que esto es lo que más Contamina No lo sé No lo sé Nunca he puesto La eólica También es verdad Que la eólica Depende un poco Del aire ¿Vale? Y A ver En el tema energético Es verdad que siempre Podemos contribuir Con rayos Y cosas así Pero yo que sé Si hace viento Y demás Porque si yo me vengo A esta información Que la estaré tapando Aquí no viene vientos Claro es que yo No puedo producir Vientos Porque sí Ese es el tema Que yo el viento No lo puedo producir Es decir Si lo hace Y lo hay Va perfecto Tenemos mucha energía Pero si no hace viento No tenemos energía ¿Me la juego? A poner una Y ahora veo La gandazo De azúcar este Por todos lados Me la puedo jugar ¿No? En plan Voy a coger la eólica Esta Porque nunca Los molinos Vamos a ir a por los molinos Total Nunca la he utilizado Y creo que es un buen momento Granjas Céntrate Necesitamos granjas Necesitamos que sean En bioma Pradera Aunque también es cierto Que si pongo alguno En lo que viene a ser Ayuntamiento Cabaña Cementerio Escuela Aquí Granjitas Si pongo una en el desierto La del desierto No se congela Y me está dando comida Continuamente ¿Vale? Esto es una verdad Como un templo Entonces puedo poner una En el desierto ¿Vale? Que una vez que se construye Ves que ya las construcciones Me requieren Tablones Tal, tal, tal Se complica la cosa A ver Por aquí no tenemos nada Exceptuando esto Que necesitemos Pero de momento Estamos bien En el tema seguridad Tenemos hospitales Que ya pusimos unos cuantos Cabaña de cazadores Que tenemos un par puesta Tierra meteorológica Con una Me imagino que es suficiente Nunca he llegado a poner más Así que yo creo que con una es suficiente ¿Puedo poner otra por si acaso? Con una es suficiente Yo siempre que he puesto una es suficiente Pero voy a poner otra Por si acaso ¿Vale? Ahí Por el que dirán Nunca se sabe Vale Más cosas que tengamos así de base Bueno aquí evidentemente La refinería y demás Es la Antes de pasar a cualquier edad ¿Vale? Lo suyo es tener Refinerías de madera Y de piedra Bastantes ¿Vale? Bastantes Porque va a ser la base De lo que construyas después De hecho como veis Ahora nos están faltando Materiales y demás Pero bueno poco a poco Y luego que tenemos por aquí El almacén La cantera A ver la cantera Quita mucha felicidad Pero nos produce mucha piedra Luego tenemos La bomba petrolífera Que todavía no la tenemos Tenemos por aquí La mina de hierro Que tenemos puesto Una ¿Vale? ¿Qué más tenemos? La mina de gas La mina de gas Si que podemos ponerla ¿Qué le pasa? ¿Que se ha lesionado al pobre? Bueno pues que vaya al hospital De verdad Tengo que hacer yo Mirar gritos Venga Toma Ya está ¿Te has caído? ¿Te has tropezado comiendo? No pasa nada Así en la vida A ver entonces Podemos ir Por el tema de Bombas de agua La producción de agua De momento estaba bastante bien Mina de gas Vamos a poner Una mina de gas Vamos a ver Dónde la ponemos Evidentemente Esto de que te ponga El numerito De cuánto va a absorber En esta zona Me gusta Me gusta Me gusta Vale Es de tipo montaña Ah mira Por aquí también puedo ponerla Hombre Si puedo ponerla Por aquí Me viene fenomenal A ver Por aquí no me pondrá Mil en algún lugar Si me pone mil y pico La planto Oh Que buena zona es esta He visto 1315 No puedo Ojo cuidado Buenísima A mil trescientos y pico Buenísima Vale Y con eso está cubierto Con esto ¿Verdad? Sí Perfecto Perfecto Vale Aquí teníamos Una escuela Vamos a buscar Un buen profesor Diecinueve añitos Con estudios Ahí A generar alumnos Que ya vamos a requerir Un montón Con cosillas Vale Se nos acerca Una plaga de animales Eso es que Tengo que tener Un rayito Preparado Por cierto Voy a grabar ¿Dónde está el centro? Uy verdad Que puse aquí El centro lleno de Voy a grabar Porque hace mucho Que no guardo No sea que le dé Al juego Por liarse Guardadito Ahí lo tenemos Esa es Bien guardadito Que nunca se sabe Bien Entonces tenemos El tema de Que está todo controlado Llevamos por los 200 Nuggets La comida tenemos De sobra Van cocinando Poco a poco El agua Vamos bastante bien Y lo único Que estamos pendientes De los materiales Porque las hierbas Van bien Y con A ver Torre meteorológica Asignamos un nugget Con estudio ¿Esto qué es? Débil Bueno es débil Al final Ha cambiado Y he puesto a otro Vale perfecto Bueno no pasa nada A ver Tema bunkers Tengo que poner más Vale Tema bunkers Tengo que poner más Para cuando venga Algún desastre natural Muy tocho Y digamos Agüita bendita Que se me ha desbloqueado Por aquí Vale La cristalería Pero de momento no Necesito afianzar Esto Vale Esto de madera y piedra Para poder afianzar Bien todo El asentamiento base De hecho ya tenemos 46 y 16 Eso significa que podemos Mejorar bastantes cosas más A ver Cementerios Cabaña de ingenieros Quiero que la mejoren ¿Por qué? Porque si mejoramos La cabaña de ingenieros Hospital y cementerio Venga pues ya Mejoramelo todo Si no puedo mejorar Nada más A tope con todo ya Vale Si viene el invierno Y después viene La plaga De langostas Bien 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 Bueno Es un invierno corto Así que está bastante bien Estamos en un verano Bastante abundante Aquí vamos a elegir Un cultivo A ver De hierbas Tenemos que produce Cantidad de comida Recibida O sea 18 en un día Uh 18 en 3 18 en 3 Oye pues Oye pues el tema Hierbas Los vamos a dejar En el desierto ¿Vale? Vale Quiero intercambiar conmigo Perfecto Pues el tema de las medicinas El desierto es Lo mejor Bueno es lo mejor Espérate Porque aquí tengo 20 Si no es lo mejor Porque 27 en 3 Son 3 días Con lo cual No 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 Toma Aquí lo tienes Toma Débil pero con estudios En el campo y débil No sé yo Vale Ok O sea que En el desierto Tenemos que poner Hierbas Y vamos a cambiar Entonces Bueno De momento no Pero lo cambiaré Más adelante Para el tema pradera Oye aquí ¿Qué me estáis construyendo? Residencial y residencial A ver Intercambio Antes de que se me pase ¿Querían comida? ¿He visto? O algo así O mal Bueno Madera tengo Piedra tengo Medicinas tengo Aunque nunca vienen mal Tablones Tablones Necesito tus tablones Y esto es Ladrillos Y piedra Vale Tus ladrillos También me vienen muy bien Entonces ¿Tú qué necesitas? Comida Yo te puedo dar comidita Que tengo bastante 50 100 150 de comida Por un lado No sé que me pedías Madera me pedías Sí Es madera lo que me pedías Te puedo dar 30 40 45 45 45 de madera ¿Y si te quito la comida? Te damos 150 de comida Con eso Venga Hay tenis Para construir y demás Perfecto Buen intercambio Me ha gustado Corre a nuestro favor De nuestros intereses Vale 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 Bueno Se va construyendo todo Se van ampliando Suenan por ahí Bueno pues la verdad es que estamos En una zona bastante tranquila En la cual Va todo gestionado Tenemos un 136% de Es decir Que la cosa más tranquila Y aparece Fulgencito De mis sabores Hola señor OVNI Necesito tu cajita Pero no me caigas en el mar Que me la lías Salte del mar Salte del mar Salte del mar Salte del mar Deja de voltear el mar Hombre Que nos vamos a caer al lago Ojo Ojo lagazo Vale Ahí, ahí, ahí Eso es Eso es Eso es Un rayito Un rayito Ahora se la buena No habrás caído encima de nadie ¿No? Que me destrozas la casa Tú Vale Venga Ahora es cuando Eh Déjame la cajita Va Que estoy esperando Buenísima Buenísima Vale Hala Investigadme una Que de plantas hay Que de florecillas ¿No? La caja Uh, se ha quedado aquí Vale Vale, pues que me Tengo una caja ahí Acordadlo, vale Porque a mí se me olvidará Tenemos una caja ahí En la cual Por cierto Esto como va Vale, va bien Que hemos ampliado por aquí En seguridad Me gusta, me gusta la seguridad Bomberos Vale Los bomberos Uf, tiene un radio Bastante amplio Cosa que me gusta bastante Vale, vamos a empezar Por esta esquina, vale Y vamos a ir plantando bomberos Por todos lados Porque Para los incendios Nos viene muy bien Aquí no me cabes ¿No? ¿Ves? Este es el problema ahora De meter Ahí, ahí, ahí Que se superpongan un poco No se ha que se nos complique La cosa en algún lado Ahí Tiene que haber Bastante bomberos Ahora voy a ver eso Espero que tengas Tiene que haber Tiene que haber Reservoirs Para sostener Tu civilización Ahí estamos Vale, sí, sí Viene el invierno Es un invierno muy duro Lo sabemos Eh, esta zona de aquí No tenemos nada construido Vale En un principio Ahora con la nieve se ve peor Pero dijéramos Que está todo cubierto ¿Vale? Voy a poner Uno más Por si Están en una emergencia Que puedan ir a otra Y lo que no voy a tener Es hueco para los policías Eh, también te lo digo Poco se habla de eso Bueno Esperemos que con eso De momento nos valga ¿Vale? A ver más cosas Que tenemos Por aquí A ver Teníamos el comedor Bien, la granja Bien Los mullos de pesca La mina de gas Que dije que iba a poner una Y ya la hemos puesto Es verdad La mina de hierro Tenemos una puesta La bomba petrolífera Ok La bomba petrolífera Venga Pongamos una Esto Lobos enterantes Bueno Tengo defensas La pregunta es Esto va en zona De desierto Y tenemos una zona De desierto aquí Con lo cual Dime que en este hueco Se puede poner 1200 1400 Vaya por aquí Bueno pues lo voy a poner aquí ¿No? De 1400 No he visto que suba 1419 Me gusta esto A ver Enseñame ¿Dónde vamos? Vale A ver Tencia Lobos entrando Perfecto Pero hay muchas defensas Hay muchas defensas Vale Aquí Estación de bomberos A ver Bomberos Gente con estudios No quiero que me la lien con el fuego Gente con estudios Y de bota a mí Perfecto Vale Los lobos Yo confío en los lobos Vamos a... ¿Quién ha pillado una enfermedad? Vale Vale Calma 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 Yo os ayudo Yo os ayudo con las enfermedades Madre mía Como curo Como curo Como se me va Bueno Es una cosa increíble Esto Estación de bomberos Gente con estudios Por favor Vale Y este Paso seguro Perfecto Este es muy bueno Y tú también Ahí A ver La plaga La plaga Aquí viene Se acerca Ventisca Ok Ok Vale O sea Lobos Ventisca Damos este de alarma Quiero que todo el mundo se vaya a sus puestos Aquí vamos a poner A ti Y A ti Vale 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 A ver Se acerca Ventisca Se acerca Una plaga Algo más Puede venir este invierno O sea Por favor Mina de gas Auto asignar Bueno A ver No Ojo Ventisca Ojo Ojo Ventisca Vale Si venga Si me la lía Ya que vengan los bomberos Bueno 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 ¿Ves? Por eso decía lo de los bunkers Vale 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 Ojo Ojo Ya han muerto dos nugget Madre mía Me voy a venir aquí abajo Vamos a intentar construir Vale Tenemos la electricidad Vale Ya tenemos la electricidad Vale Vale A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a calmarnos Vale A ver Tenemos Lobos entrando Una Ventisca en marcha Y La misión de De colocuna batería A ver Coloco una batería Ok Vamos a parar esto Vamos a parar esto Porque nos está liando Vale A ver Coloco una batería Bien ¿En qué zona? En En Si es que no veo nada Tiene que ser Tiene que ser Ventisca ahora A ver Esta era la zona Del desierto Dios mío Ilumíname sol Vale Esta es la zona De gas Y cosas así Venga Vamos a ponerlo Aquí mismo Venga Pum Vale Eh Encuentra Recupera Los componentes Raros Vale 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 Pero en plena Ventisca ¿Cómo voy a encontrar Yo los componentes Raros? Venga A ver Venga Uno por aquí Otro por aquí Y el último que se veía Cerquita también Vale Se han puesto más cerca Antiguamente había que buscarlo Por todos lados Por cierto Eh A que eso requiere electricidad A ver ¿Dónde está el humo? Que no veo ¿Dónde está el humo? Allí, allí Madre mía Que no veo nada macho Ojo Es que es hacer esto en plena Ah Esto es otro aparato Pero ¿dónde tengo que llevarlo? A ver Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Pero ¿dónde lo he puesto? Aquí, aquí, aquí Vale, vale, vale Vale, vale Ok, ok A ver, a ver A ver, a ver A ver Protección de negras Vale Excelente De los recursos Aquí tengo una especie De doble misión Golpea la batería Con un rayo Ok La hacemos rápido Buenísima Nikola Tesla Ya lo tienes Todo hecho Perfecto Y ya tenemos por aquí Uno nuevo Muy bien Otra misión más Perfecto A ver Bomberos Esto, fuera ya Todos para afuera Que ya pasa el tormento A ver, tenemos un trabajador Por aquí Con estudios Por favor Siempre con estudios Y ermitaño No, ermitaño No tiene que ser Venga Ahí Vamos Esa es buena Esa es buena Aquí Ahí Efectivamente Prodúceme 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 Te gestionamos Una de ingenieros Por aquí Vale Por aquí también Vamos a poner Un pozo con agua Para compensar Te vamos a poner Un parque primaveral Ahí Te vamos a poner ¿Qué más tenemos por aquí? Una atalaya Un búnker Lo que sea Un búnker Vale Y te vamos a poner ¿Qué más tenemos por aquí? Por cierto El ayuntamiento Hay que ponerlo Tarde o temprano Hay que poner Un ayuntamiento Que gestione las cosas Y te vamos a poner No quiero Lo de las tiendas Aquí Vale Porque como esta es Una zona un poco Complicada En ese sentido Ahí Vale 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 Que viene Ahora macho Se acerca La ventisca Esto fuera Lobos entrantes Esto fuera Vale Y parece que hay viento ¿No? Ok Vale La pregunta del millón Es Antes de que ellos Quieran investigar Lo que quieran Vamos a darle Nosotros a la investigación Eólica Si Me la juego Nos la vamos a jugar A la eólica Y luego ya la arquitectura Tudor Pero que eso de momento No quiero ampliarle Voy a mirar Cuanto llevo Media hora Vale Se nos ha ido un poco de largo Pero Pero está bastante bien Hemos avanzado bastante Yo le voy a dar así Para que vayan construyendo Ya sus cositas y demás Bueno Se me ha ido un capitulillo Un poquito más largo Pero no pasa nada Hemos gestionado bastantes cosillas Hemos avanzado Ya tenemos prácticamente Un montón de cosas hechas Ya tenemos prácticamente Un montón de cosas hechas Una frase espectacular Pero bueno Ya hemos llegado a la edad De la energía Ya vamos a coger Logro Logro desbloqueado Wings of exchange Cambio de los vientos Energía eólica Vale Perfecto Ah porque ya lo he investigado ¿No? Ha hecho así Insofacto Ok Ok Pues ya tenemos otro logro Más hecho De momento no quiero Ampliar Nada más Y lo vamos a dejar Por aquí Ahora sí que sí Me despido rápido Porque ya llevamos Bastante tiempo Nos vemos con el próximo Adiós Chao Chao